Decime que si mi amor Quiero tu mirada, decime que si Sueño con tus besos, no me hagas sufrir Quisiera tenerte mi amor, cerquita de mi Quiero tu mirada, decime que si Sueño con tus besos, no me hagas sufrir Quisiera tenerte mi amor, cerquita de mi Abrázate fuerte mi amor Que te amo Si, 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 decime que si Sueño con amarte, no me hagas sufrir Si, 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 decime que si Sueño con amarte, no me hagas sufrir Quiero tus caricias, tu dulce mirar Y cuando me miras, me hace suspirar Yo vivo soñando, con poderte amar Quiero tus caricias, tu dulce mirar Y cuando me miras, me hace suspirar Yo vivo soñando, con poderte amar A ver, güey, abrázala, abrázala